Este sitio de loot es increíble. Tienes a la derecha, tíos, eh. Ey, a la izquierda, a la izquierda ese, Oscar. Tenías un tío. En la calle. Al lado de mi cuerpo. ¿Ese? Mátalo, ese es el que me ha matado. No le desee opciones. Voy por la otra ventana. Agáchate, agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate. Tienes tío contra ti. Joder. Cuidado, cuidado, cuidado. Granadas. Zarrad, zarrad. Equípate lo que puedas, Oscar, ya. Nacho, cubre la puerta que vienen. Cuidado, cuidado a tu derecha, Oscar. Vamos, Nacho. Me tiran, Oscar, me tiran, Oscar. Oscar, sal. Cámbete de hombro. Bien. Bien, chavales. Hay otro, eh, hay otro. Hay otro. Grandes, chavales, grandes. Estoy quedado sin balas. Grandes, no importa. Lo habéis hecho puta madre. Esos son los que me han matado. Habéis ganado al, al team más organizado de él, del, del. Grande, chavales, grande. Escúchame. Del 5 ya tengo, ah, mucho.